País participante, El Salvador. Un aplauso para ellos. Un beso y un abrazo. Título de la canción Año 2000, autor Enrique González, intérprete Julio Roberto Hernández. Dirige la orquesta el maestro Álvaro Esquivel. Suerte. Eres aquí, uno más, entre millones, dando gracias a la vida, dando gracias a el amor. Estoy aquí, pendiente que tú llegues a mi corazón, ardiente de deseos, amante, trovador, y sé que en fiel amigo te convertirás. Año 2000, milenio compañero, ya muy cerca estás, ya rompe las fronteras en tranquilidad. Hay muchos que imaginan que el final será. Año 2000, la vida es el milagro de la humanidad. Los niños soñadores cometas volarán, en peregrinos, astronautas, los convertirán. Año 2000, milenio compañero, ya muy cerca estás, ya rompe las fronteras de intranquilidad. Hay muchos que imaginan que el final será. Año 2000, milenio compañero, ya muy cerca estás, Año 2000, la vida es el milagro de la humanidad. Luz, fuente, inagotable miel, vino y pan, los días y las noches te recibirán. El cielo, el cielo y el mar, tomados de la mano, te sonreirán, los días y las noches te sonreirán. Los niños de este mundo, hombres del futuro, te acompañarán. Año 2000, El Salvador, Julio Roberto.